Música Sos reliquia de mi pueblo Por eso Avenida Mitre No tiene cruces pa'l centro Porque fuiste la peonera Vieja estación de Sarmiento Si habrán pisado en tu andén Infinidad de puebleros Algunos que iban llegando Algunos que se iban yendo No está ni el viejo reloj Pa' verlo parado a tiempo Ya no andan trenes de carga Tampoco de pasajeros Ni las zorras con catango Ni cambista ni sereno Ahora viajan por tus rienes Los vagones del recuerdo Esos rienes que marcaron La división de mi pueblo O sea una diferencia Que había entre los puebleros Cuando eras del otro lado Te llamaban forastero Pero esto pronto pasó Y un túnel guardó Y un túnel guardó el secreto Entre rejas encerró Los fantasmas de aquel tiempo Así quedó la estación Como esperando un regreso Cuando te viste vacía Cargada de tantos recuerdos Abriste grande tus puertas Pa' convertirte en museo Y amontonar las costumbres Históricas de mi pueblo Siempre serás la estación Si hoy sos como un monumento Por eso Avenida Mitre No tiene cruces pa'l centro Porque fuiste la pionera Vieja estación de Sarmiento No tiene cruces pa'l centro 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!